Cuando era niño antes no tenía nada Ahora la vida se ha portado diferente Me ha dado cosas que jamás pensé tenerla Soy hombre serio, una persona influyente Tenía mi mar y un porvenir y un buen presente Déjame claro que soy un hombre decente Y llámelo algo que jamás podré pagarle Me dio la vida y eso no lo compro a nadie Así con hambre de algún día superarme Si algo le tienes que, tienes que, tienes que pelarle Poco a poquito que escalando en esta vida Nadie ha podido ser amigo de la ruina Tengo negocios que con ellos me mantengo Pa' que creerme si yo sé de dónde vengo La sencillez es alante del respeto Que la vida de esa la traigo y abuelengo Yo soy nativo de un ranchito entre las sierras Entre barrancos, entre brechas y veredas Ahí me enseñé a dar mis primeros pasos Mientras mi madre me tomaba de la mano Las injusticias de la vida he superado Porque en trabajo yo también me la he rajado Aquí seguimos trabajando día con día Para que no le falte nada a la familia A la persona le agradezco su confianza Por sus consejos y también sus enseñanzas A ese hombre le tengo mucho respeto Nunca se olvide de lo hermoso que lo quiero Dando un abrazo para toda la manada Tengo un carácter para hacer lo que me plaste Nunca se ve bien cuando hay vida y esperanza Que el hombre vale lo que vale su palabra ¡Regresamos!